2 días estamos hoy, eh Rooney Ferrari Mirá Nosotros que hay atrás Mirá Mirá Vamos arriba Si, no se veo nada Yo le dije que está ahí Ah, más allá estás al lado Churrisito Marta Vieres Marilón Estamos ahí ya Me voy a dejar Bueno, cambiamos esta No, pero el limbo va a jugar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sin duda, bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no si lo obligan como te gusta esa casilla si te obligan te echan de todos lados ¿sabes que es lo que me parece? porque nosotros cuando le vamos a levantar un poco mirá y luego cuando le vamos a levantar un poco cuando le vamos a levantar un poco mirá y luego la gente se encuentra igual pero no y después se hace matar bueno, me dijeron ah por ahí eh después pasaron bueno una serie espero que le dejo malo si, chistiendo que difícil che no 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 vamos a tomar aguanto más bueno visata ella es una que si 梅 l es оровé , bueno Bueno, puso la pausa, ¿eh? Mirá, Rooney, cómo procesa velozmente, ¿eh? Está procesando a dos gampas ahora que está la pausa. Sí, estás viendo, sí. Estás viendo hasta el final de peones. ¡Volvió, ¿eh? Marrón, ¿eh? A muchos no les gustó, ¿eh? Está fea la cosa, Rooney. Está fea la cosa, Rooney. Está fea, te dije, ¿eh? Se entregó. Mirá, muy bien Ferrari acá, un monstruo, ¿o? No.